Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo Voy a reaccionar a una de las perlas argentinas de Boca Juniors Eki Fernández, pivote de Boca Juniors, como os decía Que ha sonado, o alguien lo ha propuesto, leí el otro día por Twitter y me lo recomendaron Para el Barça No ha sonado en plan noticia y eso, pero hay gente que dice Es lo que necesita el Barça Así que, como yo soy hincha del Barça, voy a reaccionar a tal perla a ver cómo juega Y si realmente podría estar en el Barça Bienvenidos a Fútbol por el Mundo Pero primero de todo, suscríbete al canal para más reacciones de jugadores de todo el mundo Sobre todo Sudamérica, Argentina, si queréis más Dejad propuestas en los comentarios también, si lo conocéis o si ahora es la primera vez que lo veis Decid si os parece un buen jugador Dejaros un buen like, también obviamente suscribiros y activar las notificaciones Seguidme en todas las redes sociales que van apareciendo por aquí debajo Si quieres comprar camisetas de fútbol, ya sabéis, en futbollufo.com con el código FXM Calidad, descuento del 8% con ese código FXM Calidad asegurada y bueno, baratos, baratas, baratas las camisetas que es lo importante Son réplicas, obviamente, pero son de la mayor calidad, o sea, son clavadas a las originales También os voy a pedir que si queréis apoyar al canal, os podéis hacer miembros del canal Tenéis alguna ventaja exclusiva, pero básicamente es apoyar el canal, sinceramente Y también, por supuesto, si quieres también apoyarme un poquito He empezado a trabajar en un nuevo trabajo que hago noticias deportivas en Telegram Así que si tienes Telegram y quieres estar enterado de las noticias deportivas Entra a ese canal que tenéis el link en la descripción Todo en la descripción, ¿vale? Venga, vamos a ver ya a Ezequiel Fernández Un jugador, como decimos, argentino De la cantera de Boca Juniors Que lo tenemos aquí A ver qué, bueno, ha ido corriendo el partido A ver, aquí, aquí Vamos a poner el inicio del vídeo, obviamente Y, a ver, a ver, a ver, vamos a sacar la musiquita Y ponemos esto, venga, va Aquí tenemos a Ezequiel Fernández Vamos a reaccionar a él Aquí, supongo que es el número 21 Mirad cómo se va ¡Uy! ¡Qué cañito! Bueno, bueno, empieza bien Mirad otra vez cómo se va Un poco por la izquierda, estaba ahí, ¿no? O sea, yo lo tenía como pivote, en teoría Un poco organizador ¡Uy! ¡Qué ruleta! Y con el exterior ¡Madre mía, ¿no? ¡Madre mía, ¿no? ¡Ojo, eh! Decidme a quién os puede recordar Obviamente, siendo de Boca Juniors A ver, está muy atrás, ¿no? Como para ser como un riquelme Pero lo veo con mucho talento, ¿no? Con esos toques que no son tan normales En un jugador de esa posición Mira cómo tiene también un poco de llegada Vamos a ver, el pase Y Cavani Uf, definición bastante mala Tiene velocidad Tiene bastante velocidad, por lo que veo Tiene ahí una buena arrancada Protege bien ahí con el balón Obviamente, estamos viendo Como siempre Las mejores jugadas No saldrán Las pérdidas de balón Y esas cosas, ¿no? Vemos sus mejores jugadas Por eso son Sus mejores jugadas Aquí Mira qué bien Se lanza al suelo Limpiamente Ojo ahí con La saca ahí Uy, con la cabeza Eso falta Aunque mola mucho Esas acciones Donde los jugadores ponen la cabeza Porque es como están locos Penalti Clarísimo, ¿no? Bueno, bueno Sí que me está gustando Como pivote Tiene sus cositas Y entiendo por qué lo recomiendan Tiene Mira, es un poquito De Frenkie de Jong Con esa salida Muy bien ahí La recuperación Fácil Era con Marcelo O sea, parecía Marcelo Ese jugador Muy bien Tiene ahí Con un poquito De tentáculos Con los pies Como Protege Con el balón Protege muy bien Y luego tiene Bastante calidad Para salir Así que es un jugador Que como pivote O incluso Como interior Yo creo que lo veo bastante De hecho lo veo muchas veces Apareciendo desde Desde el lado, ¿no? Como está muy a un lado Como muy escorado Buena ahí Buena, que buena recuperación O sea, veo que también Tiene lectura de juego Ahí para ir a recuperar Ojo ahí que se va Se va No hemos visto goles suyos Pero sí que creo que ha marcado Ahora veremos un poquito De estadísticas también De Eki Fernández Que sinceramente No lo había escuchado mucho, ¿eh? Pero me está pareciendo Muy buen jugador De hecho El título Del vídeo Que me han pasado Que era este Era El mejor mediocentro De Sudamérica Así que Ojo, ¿eh? Obviamente Fuera juego Ahí de Cavani Obviamente hay que crear hype En los títulos Y todo eso Pero Bueno, o sea Buena salida ahí Cómo supera la primera presión Cómo se va Pam, pam, pam No vemos cómo acabó Seguramente perdía el pase Si no lo hubiesen dejado Imagino Vamos a ver ahí La presión La toca hacia atrás Bien Un poquito en la frontal Cómo la protege En la frontal de su propia Protege Ahí se lía Pero le acaba Le acaban pitando falta Pon el cuerpo muy bien Para recuperar balones También es importante En su posición De pivote A veces sí que se va Un poquito De esas excursiones Que eso tiene que Vigilarlo Obviamente Pero con la edad Pero con la edad que tiene Son cosas que puede pulir Y también Si el equipo quizás No le da soluciones Uf, ahí la entrada Ha sido fuerte Aquí se duerme un poco Se duerme un poco Ahí Aquí Fernández Muy bien Ese primer control Orientado Engañando Con la cinta Mira ahí Con la víncula No se ha visto ahí Lo tapaba yo Perdonadme Epa El disparo Muy difícil Desde ahí tan lejos Como la recupera Qué fácil Pues sí que Me está gustando Es un jugador Que tendría que ver Obviamente En más partidos O sea Ver un partido completo Bueno Uno no Diez partidos completos De Boca Juniors Para verlo Porque no puedes basarte En si lo ficharía o no Por Por solo Un vídeo así Pero sinceramente Es un jugador Que yo le veo Con mucha pinta De poder llegar A un equipo Grande Europeo Sin duda Ahora veremos Un poquito más De estadísticas Suyas Vemos como En la Sudamericana Ha jugado Un 67% En la En la Aneación titular 63% En la Liga Profesional 2024 100% de titular Cuatro partidos Dos goles Y una asistencia En los partidos Más reciente Una valoración De 9 De mercado De 9 millones Con lo cual Puede salir así No Quizás lo podrían fichar Yo que sé Por 20-30 millones Creo yo Que lo dejaría salir Boca Juniors Tiene Mide casi 1,80 21 años Pivote Como veis Y eso Vamos a ver un poquito La temporada actual Los números Que tiene En el global ¿Vale? En el global Ha jugado Como veis De... Bueno No lo veis mucho Porque lo tapo yo Veis como ha jugado De medio centro ofensivo A medio centro Y pivote Nunca por la banda Aunque parece que a veces Le gusta caer al lado Viene de Tigre O sea No es Canterano de Boca Juniors Que creo que lo he dicho antes Porque como era joven Pues me ha salido Lo siento Por errores que puedo cometer Vemos como 65 partidos Con Boca Juniors Dos goles Y tres asistencias O sea Al ser pivote Está bastante Retrasado Y sus cifras ofensivas Tampoco son Muy altas Vemos como también Ha jugado con la sub-23 De Argentina Donde tampoco Ha jugado Muchos Ha jugado dos partidos 90 minutos Los últimos partidos Es los que está jugando más Si se puede ver bastante ¿No? O sea Parece que Lo han descubierto Un poco ahora Que antes Pues iba jugando Pocos minutitos Esta temporada Está siendo Su temporada Donde está jugando Más minutos Por lo que parece Y bueno Bueno Por lo que he visto Sus cifras y todo Es un jugador que Vale la pena Fijarse en él Yo le he visto cositas Tiene Pues esas recuperaciones Me han gustado mucho Esos detalles técnicos Que ha tenido En algunas acciones También son de jugador Con confianza Y jugador con talento Así que Lo tenemos Fichado Ezequiel Fernández De Boca Juniors 21 años Yo creo que está Preparado Para dar el paso Si sigue jugando Como está jugando Últimamente Yo no dudo que Quizás este mercado Mismo O el siguiente mercado De fichajes Ezequiel Fernández Va a llegar a Europa Porque seguro que Algún equipo Se va a fijar Alguno de la Premier Posiblemente O alguno de esos equipos Que siempre se fijan En talentos sudamericanos Como podría ser El Brighton Que en los últimos años Ha traído a jugadores Como McAllister Moisés Caicedo Y muchos talentos También de Sudamérica Tienen ahí Los ojeadores Y sin duda Ezequiel Fernández Es un jugador En el que Yo creo que Quedarse en Sudamérica Se le va a quedar Corto En el corto termino En el corto termino Termino En el corto termino Así que Si os ha gustado el vídeo La reacción Dejaros un buen like Suscribiros al canal Activar notificaciones Seguirme en todas las redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós falas Adiós